música, a ver vale voy a hacer una cosa voy a hacer así y así voy a subir un poco la música que se escuche solo un poco a ver que quiero que se escuche la música pero de fondo solo esto lo subo un poco se escucha perfecto la música pero vamos a verificar primero que estamos en directo vale si estamos en directo pero esto vamos a ver si se escucha bien eh 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 vale a ver voy a verificar vamos a ver eh espera me muteo un momento bajo todo y a ver si se escucha bien la música y todo con mi voz vamos claro ahora me muteo quito la música un momento y... vale vale se escucha bien la música se escucha bien mi voz entonces podemos empezar hoy el directo tranquilos porque ayer eh... si no dices el directo de ayer fue eh... uno de mis mejores directos eh... podría decir así me la juego uno de los mejores directos del canal eh incluso... ojo eh no la quiero jugar pero podría decir que... podría ser uno de los mejores directos a ver voy a ponerme aquí el... el directo como siempre para poder ver los comentarios pongo esto por aquí vale esto hago así y... espera un momento voy a mover esto aquí un momento así venga pues... hoy lo que tengo pensado es... eh... lo que tengo pensado para hoy es... eh... hacer la casa hacer la casa dejar esto un poco así aplanado hoy va a ser un día de construcción si puede ser si puede ser terminar la casa hoy y comenzar la casa hoy y no estar... eh... vamos a... a ver si sale aquí el pollo de... el... el... eh... los cuatro pollos de huevo ha salido uno si... ha salido uno uno nada bueno pues ya tenemos bastantes pollos la verdad para hacer... yo que se que ya tenemos pollos eh... habría que conseguir ya... eh... habría que empezar a buscar aldeanos para poderlos... eh... eh... para poderlos... eh... aparear... y así tener ya... eh... y así tener una... un sitio para coger encantamientos ¿sabes? los convertimos en... en libreros en bibliotecarios mejor dicho y... y de ahí podemos sacar los encantamientos más fácil porque si vamos a estar aquí encantando todo el día pues... va a ser un poco tardado así que... vamos a ver que toca aquí en el libre este knockback 2 vamos a ver las botas protección 4 eh... y el pico aquí vamos a ver que toca en el pico este eficiencia cuadro es que yo quiero fortuna por favor minecraft dame... dame uno que sea con fortuna tío por favor vamos a ver casco un breaking protección 4 protección 4 vamos a ponerle... a los pantalones vamos a ponerle protección 4 donde está la lápiz cogemos la lápiz ponemos esto aquí y esto aquí protección 4 y un breaking bien 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 vamos a poner las botas un breaking 3 el pico eficiencia 5 hay eficiencia 4 y el casco un breaking 3 y el libro loyalty mmm... bajo bajo este no me ha gustado eh vamos a cantar un libro con... con... no sé vamos a cantar el pico este 13-4 un breaking voy a ponerle un breaking porque no vale el pico de diamante donde está lo hemos cogido aquí aquí un breaking vale protección bueno eso está bien protección 3 meh y el libro eficiencia 4 ojo eh ojo que este es bueno eficiencia 4 es bueno la verdad vamos a dejar aquí las armaduras estas del caballo que tenemos un montón que no sé creo que el orden de las armaduras era primero la de hierro gatero xx hola 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 amigo bienvenido al directo entonces como decía el... es decir de lo que más protege a lo que menos de lo que más es la de diamante después va la de oro y después va la de hierro si no me equivoco entonces yo de diamante tengo una de oro tengo dos vamos a cogerlas aquí tenemos tres de oro y una de diamante y ya no tenemos más vamos a dejar la pichera aquí hay tenía que haber cogido eh... tenía que haber cogido eh... como se llama eh... solsan yo no tengo para plantar las verrugas ¿qué haces? pues nada estoy aquí pues aquí pues aquí en mi... aquí en el overworld que ayer no sé si lo viste eh... gatero pero... hice... una vuelta una vuelta al mundo es decir me fui al nether me quedé sin comida no tenía pico estaba a más de mil bloques eh... alejado de mi portal y tuve que ir eh... con eso con casi siete panes en todo el tramo eh siete panes y ningún pico y picando con la mano y... salí vivo como podéis ver salí vivo spoiler y aparte eh... aparte de que tenemos eh... dos cabezas de... de Wither espera ay... me he estornado un momento que me he silenciado y... pues eso eh... ya no sé qué voy a hacer ah sí vamos a subir... vamos a subir hasta nivel 30 tenemos más... nos hemos quedado ya sin... ah no, 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 no tenemos aquí vale, vamos a parear ahí a las vacas y... ovejas estas y... vamos a llevarnos un poco... de su comidita y de nivel aparte habría que hacerse... eh... una espada con... con lo del fuego bueno, ya no puedo pasar por aquí eh me cuesta ya eh me cuesta pasar entre las vacas habrá que empezar a hacer matanza sí, sí, sí con 7 panes ningún pico y... salí vivo ahí y tenía carga de zombie pero bueno, eso tampoco alimenta mucho esta es en la 1... en la 1.16 no, estoy en la... 1.15.2 oye, eh... me dejáis salir por favor déjame salir que quiero dormir vale, pues... habrá que volver un momento al... al Nether a coger un poco de soul sand porque si no no podemos empezar a hacer... eh... pociones aunque sí, tenemos 7 podemos gastar los 6 y dejar uno para plantar pero... estaría bien coger un poco de soul sand y así tener... pues... eh... berrugas estas de Nether Nether como era? nether... no me sale ya a ver... eran... en inglés... netherworld eso, eso netherworld a ver... vamos a seguir alimentando estas vacas vamos a ver si en una espada me sale con... con fire de este... o si no sacamos el mechero ya está, voy a sacar el mechero vale, me pica saco el mechero y que se vayan quemando espérate que me voy a quemar yo, eh? como hago esto? a ver... no puedo sacar el mechero si hago... así? no... con lava probamos con lava vamos a probar con lava si, si, matanza de vacas va a tocar matanza de vacas ya que estamos las cocinamos y así nos ahorramos... eh... nos ahorramos... espadazos y... y carbón porque así, claro si las matamos con... con lava eh... se van a cocinar directamente la carne vamos a ver... se mueren? se mueren? eh, ha muerto una? vale... vale... tenemos... doce espérate que me voy a matar yo mismo me voy a matar yo mismo, ya verás subimos, por favor subimos vale... seguimos, 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 vale? tenemos, tenemos aquí ya... vale... vamos por aquí... recogemos, ya tenemos veintitrés veintitrés ojo eh... que vamos a ir abriendo un montón de vacas antes... vamos a reproducir las estatuas es que no puedo pasar, eh? no puedo pasar esto es... no sé... no sé qué parece esto vamos... darme un poco de nivel... a nivel veintisiete vale... bien... veintiocho he oído veintiocho por ahí he ido... he ido... he oído... sí, veintiocho se viene... lo malo de la lava lo malo de la lava es que si... lo quemo y mueren... solos de la lava, de la quemadura eh... no me sube tan nivel pero bueno, no pasa nada solo quiero conseguir... venga, venga... veintiocho, veintiocho me están diciendo veintiocho, espérate veintiocho... no, no... no... veintiocho... alguien veintiocho no... se va a quedar en veintisiete no, no, no... era mentira... veintiocho... no... no... vamos a... vamos a dejar las vacas aquí tranquilas... pasamos con las ovejas que... aquí... también... también hay reunión... a ver... venirse, venirse, hombre... voy a quitarme el escudo... venir, venir, venir... la verdad es que es más fácil hacer así... aunque esto ya no quieren... vamos a ver... venganse... venganse... vale... con tranquilidad... con calma... una, una... que tengo trigo para todas, eh... tengo trigo para todas... venga, 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 venga... ojo, ojo, ojo... entro ahí... llego a nivel veintinueve... ya verás... o veintiocho y media... venga... venga... alguien más... por aquí... vale... tú... alguien más por aquí... uy... veintiocho... vale... por aquí... vamos... a ver, a ver, a ver... a ver, a ver... aquí ya no puedo pasar, eh... oh... dios... dejadme... dejadme subir, por favor... bueno... voy a tocar un poco de... de matanza... aunque creo que me estoy cargando... algunas pequeñas... pero bueno... no pasa nada... aquí ya tenemos comida de... vamos... de sobra... vamos a seguir matando un poco de ovejas... vale... ahora por aquí... vale... hasta que... hasta que... hasta que no se choquen... así... hasta que pueda pasar por en medio... vale... vamos por aquí... venga... seguimos un poco más... cuánto tenemos, tú... un stack... casi un stack... bueno, no... casi un stack... no... más de un stack... yo creo que me he pasado, eh... me he pasado... me he pasado... me he pasado... me he pasado... matando aquí a las ovejas... pobres... no han hecho nada... cuarenta y siete, tú... cuarenta y siete, loco... vale... y de vacas... venga, vacas también va... para que... ostras... que se me lía... oh... no 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 no... No, 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 no No, 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 ha sido el karma Ha sido el karma No, 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 no No, 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 no Iba bien, iba bien la cosa Si acabamos de empezar un directo, por favor He muerto, llevo ni 17 Ni 17 Venga Ni 17 minutos Ostras, esto está vacío ya Mira eso Solo me llevan dos bloques de grass No, 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 no Yo no, no, no No merezco morir así, por favor No, 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 por favor Qué triste, qué triste Qué triste Otra vez he muerto De una manera absurda No he muerto en el nether Y muero aquí con la lava No, 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 no Esto no puede ser, eh Esto no puede ser No, no, tío Jolín Pues nada ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, chicos? ¿Qué hacemos? Ya no se puede hacer nada Eh Aquí se ha quedado Pues nada Esto pues Se ha quedado aquí Buen día Eh El mundo Ha estado muy guay Oye Esta no puede ser No me lo puedo creer En una me muero de caída En la segunda Que no era segunda También me muero de caída Y en la tercera No muero en el nether Pero muero aquí Matando vacas Con la lava Es que De verdad, eh ¡Oh, Dios! Otra se... Otra Otra serie hardcore Ah Espérate Vamos a esperar No, es que ya no se puede poner Ni esto Ay Mmm ¿Cómo? Espera Ah, que no se puede Ah En verdad Que no se puede Tiene serie Ah Tampoco Ah Sí Mira 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 Aquí está Aquí está Están muriendo Todas las vacas Las malditas Ovejas Dejadme poner Una cosa Antes de Irme Ah no Eh ¡Adiós! Espera Ah Espera 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 Sacar, sacar captura Por favor de esto Ya Miniatura, eh Esto es miniatura Aquí, miniatura ¡Pum! Mira los pollos Los cerdos que aún acababan de salir Los cerdos estos No, no, no se puede poner Creo que no se puede poner No se puede volver a poner hardcore Pero nada Esto se ha quedado aquí Y aquí se quedará Mmm Mmm Es que mira esto Mira esto Es que Estoy re atrasado Es que no entiendo No entiendo como 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 No entiendo Vamos a esperar a que se A que desaparezcan todas las cosas Y no se ¿Qué hacemos? ¿Qué creéis que haga? Vale Se me ha ocurrido una idea Se me ha ocurrido una idea Vamos Vamos a hacer Lo mismo ¿Vale? Pero esto lo vi Lo vi de Del rid Vamos a cogerle la idea Porque no se Me ha parecido interesante Y así Por lo menos Si moremos una vez Por lo menos Eh Tenemos una oportunidad Vamos a coger El tótem Entonces Vamos a ir Con Con un tótem Esto en otro mundo Vamos a ir Con el tótem En hardcore Porque estará todo Difícil Es decir Muero una vez Uso tótem Solo puedo morir Bueno Una vez Porque si muero dos Ya eso desaparece ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Lo del tótem O me pongo Otra serie hardcore Pero es que Ya he hecho Ya he hecho Dos series hardcore En el mismo mes Vamos a poner Vamos a hacer eso O esperar Vamos a buscar Y lo ponemos en Ultra hardcore ¿Qué os parece? A ver A ver Eh No 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 sé cómo No sé cómo Vamos Yo qué sé Eh Creo que va a ser Creo que Lo voy a dejar aquí Y no sé Me voy a jugar Al Valorant ¿Qué os parece? Un directo de Valorant Cambiamos De directo Y me voy al Valorant O O Yo qué sé Vamos al Valorant Ahí por lo menos Podré manquear un poco Porque Porque no sé No sé la verdad No sé qué hacer No sé qué hacer Muy buenas Lucas Haz otra serie ¿Ve? Pero con el mismo mundo Nada Con este mundo Yo quiero que se quede aquí Tenemos Mira Tenemos Estos mundos Eh Este Que no lo puse En hardcore Así que Lo eliminamos Eh Este Que morí de caída Tristemente Y esto No puedo subirlo Bueno Este Fue el primer Eh Este fue el primer mundo Que Que aquí Bueno Aquí Si os acordáis Estuve subiendo por aquí No sé qué Estaba subiendo No sé qué Y hice Pum Y bueno No pasa nada Vuelvo a subir No sé qué Y me muero No no Es que no sé cómo poner ultra hardcore ¿Sabéis cómo poner ultra hardcore? Es decir Eso es Lo mismo que en hardcore En difícil Pero no recuperas la vida Te quedas Te quedas sin recuperar la vida Así como estás No se te recupera más Y creo que la única manera Era con pociones de vida Y cosas de esas Vamos a ver Es que estoy buscando aquí Pero no lo busco Ultra Hardcore A ver este tío A ver Vamos a hacer Uno Ultra hardcore Single player Single player Create new world Hardcore More options No Vamos a ponerlo en survival Un Ultra Hardcore Sin Sin Morir Decaída Ni de lava Bueno No me cabe Sin morir Este lo ponemos así Y esto Normal Y vale Vale FNAF Eso es lo de Eso es lo de Five Nights at Freddy's No Lucas No juega a eso No juega a juegos de miedo Vale Aquí vamos a poner Barra ¿Cómo es esto? Barra Game rule Y ya está Vale Vamos a hacer una prueba Vamos a hacer una prueba De ver si funciona esto Vamos así Y es decir Ahora Si yo me Si yo me golpeo Eso no se regenera Y Wala Estamos en ultra hardcore Vamos a empezar de nuevo Porque no quiero Vamos a empezar de nuevo Y vamos a empezar con un totem Ultra hardcore con un totem Single player Create a new world Survival Ultra ¿Cómo le llamamos? Ultra totem En hardcore Ya ves Con lo bien que voy a empezar El directo Venga Vamos a iniciar este 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 Vamos a ponernos Vamos a ponernos El Esto Eh ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no me deja Esto Y así Eso por qué no me Ah vale Ah no Ahora no Tengo que volver a empezar Porque si lo pongo así No me va Vamos a borrar esto ¿Lo de hardcore? No Lo de hardcore Lo voy a dejar ahí Para Por si algún día quiero Totem 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 Ultra totem Survival Esto no Esto si Vale Creamos un nuevo mundo Esta si Esta no me tengo que hacer Nada Pero nada de daño Vamos a ver Que se genere Este mundo Hacemos Miramos para abajo Para no esproviérarnos Hacemos así Y hacemos Eh T Barra Give Give Eh A mi Mine Crack Totem 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 Vale Estamos Vamos a ver Cuánto duramos Porque aquí No se nos regenera La vida Aquí la vida Que tenemos Es la única vida Así que Vamos a empezar Esta Esta nueva serie De ultra hardcore Ya ni en hardcore Sobrevivimos Ojo en ultra hardcore Con un totem Cuánto vamos a sobrevivir Cuánto decís que sobrevivimos Cuántos directos Decís que vamos a sobrevivir Yo digo que pocos Eh Yo digo que pocos No nos tenemos que hacer Para nada Nada de daño Pero nada Nada de daño Es decir Un toque Perjudica El juego Es decir Nada de daño Nada Cero Nothing Es decir Hago así Me salto ahí Salto ahí Y me hago daño Y lo pierdo Es decir Ya está Ya se ha acabado Bueno Aquí tenemos Bastante Qué susto Tenemos bastantes cosas La verdad Pues nada Otra vez empezando Así de nuevo Qué divertido Maverick Morales Santiago Hola Maverick Estamos aquí En la serie Ultra hardcore En la que Si me hago daño Pues no se me regenera Creo que la única manera De regenerar vida Es con Es con No me sale el nombre Es con manzanas de oro Y pociones de curación Y de regeneración Creo que nada más No hay ninguna manera más De conseguir vida A ver Gatero Dice Dos directos Dos directos más O dos directos Contando este Y uno más Yo digo que Yo digo que Cuando vayamos al nether Ahí es cuando me moriré Eso Ahí yo Yo dejo ahí Mi 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 Proyección Es que Tenemos que encontrar Hierro Así en la superficie Porque Como vayamos A una mina Nos revienta No Aquí hay que Jugar Super safe Como Voy a cambiar Voy a cambiar Un momento El 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 título Del directo F Voy a poner F Y empezamos El Ultra Hard Core Con Ultra Hard Core Así lo dejo Lo vamos a poner En vez de Hard Core Ultra Hard Core Vale Para que sea Más Ultra Hard Core Hacemos opciones Hard Lo bloqueamos Y aquí se viene Se viene ya Esto es tan difícil Tengo miedo No me puedo hacer nada de daño Si me hago algo de daño Ya la liamos Aquí no hay nada Así que nos vamos Vamos a hacer ya la mesa de crafteo Como así Cuidado por aquí Sin caernos Que es importante Vale Mira por aquí Exacto Perfecto Con calma Ahora hay que ir con cuidado Tenemos una vida Pero hay que aprovechar esta vida Al máximo Hay que aprovecharla Pero vamos Al maximísimo Si puede ser Llevar este De este totem Hasta Hasta el dragón Si puede ser Claro Me moriré antes Puede ser No No lo descarto Vamos a Vamos a empezar aquí A picar Piedra Vamos a sacar ya El kit Así un pico Normal Venga Y empezamos aquí A picar Uno Dos Tres Vale Vamos a hacernos el pico De piedra Y ahora necesitamos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Oh Tenemos escudo Tenemos escudito Señores Escudito Y ojo que da Para Un casco Un casco O una espada ¿En qué lo hacemos? Vale Vamos a hacernos Esto Así Vale Hacemos el horno El horno Por ahora el horno Dejamos esto por aquí Vale Ahí hay lava A ver Podríamos ir a recoger La lava Y empezar aquí A quemar Los No 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 Más lava No Más lava No Más lava Más lava No Porque Porque Ya sabéis la última vez Que pasó con la lava Quemando Ah Uh Ojo eh Aquí se viene el dilema Claro Si no llevamos el totem En las a una mano Y creo que la primera tampoco No sé Vamos a poner Así Así Vale Y aquí vamos a hacer Comida Bueno Comida no hace falta en realidad Tenemos bastante Lo que sí que habría que hacerse Es La espada Vamos a hacernos La espadita Y vamos a matar aquí a Algunas ovejas Para hacerse Para hacerse La cama Vamos a estar Toda la noche Toda la noche Aquí Durmiendo Vale Venga Esto ya está hecho Vamos a hacernos Un casco O unas botas O guardamos Para la pechera Vamos a guardar Para la pechera Nos guardamos Para la pechera Aquí si viene Lo chido Si si Aquí si viene Lo muy chido Esqueleto Que veamos Esqueleto Que Que Vamos Que Que evadimos Vaya Vamos a ir Vamos a ir por aquí Y Vamos a ver Si cogemos Algunas bajas Unas bajas Unas vacas Unas vaquitas Por aquí Que estaría bien La verdad Eh Más hierro Más hierro Perfecto Me gusta Este hierro Vale Ahora hay que aprovechar Al máximo Hay que aprovechar Al máximo Los Los aldeanos Ahora que lo pienso Podríamos ir Podríamos volver Otra vez Donde están Los aldeanos Y Sacarnos Ya la armadura Ahí La armadura Directo De 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 La aldea La verdad Que si Es una buena idea Vamos para allá Y empezamos Ahí a Hacer locuras Así Nunca Yo nunca Empezaba Un Directo Un 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 Vamos a ver Cómo sale Espero que salga bien Vamos Uy Ahí me podía haber Hecho daño Ahí me podía haber Hecho daño Vamos a ver Vamos por aquí A ver si encontramos Algún aldeano Y de aquí Empezamos a Traer con él Esto es un pelito Esto es un pelito No, no, no Esto es un pelito Yo no voy por aquí Lo siento Pero yo no voy por aquí Vale Se está haciendo de noche Entra 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 Vale Vamos a ver Vamos a localizar Primero donde están Los aldeanos Vale Están aquí Reuniéndose Así que vamos a aprovechar Están aquí Para Encerrarlos Vale Con calma Uno Te quedas quito Si, no Estaré bien Uy No te quiero pegar Que me viene el golem Vale Con calma Eh No, no, no No, no Vale, vale No pasa nada Ahí está Uno Y Bueno Me he caído Y dos Y dos Y dos He dicho Dos Y cuatro Mira Cuatro Vale Vamos a dormir Que aquí no queremos Ningún monstruo por la noche Así que dormimos Esto Esto va a ser Una de las series Más difíciles Eh Podemos dormir Por favor Dorme 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 Hola Eh Que susto Madre mía Aldeano Relájate Hombre Mira tú Te he quedado Enferrado Ahí Un poco rebelde ¿No? Quieto Ahí 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 Tenemos otro Vamos a quedarle Vamos a dejarle aquí En En el agujero En serio Va Venga Sí 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 Ahí 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 Oye Me estaba alfilando Me estaba alfilando Este Este aldeano Oye De verdad Quieto Estáte quieto Estáte quieto Estáte quieto Ven Aquí Va por aquí Estáte quieto Tío Vale Vale Igual Ahí mismo Me parece Me parece muy bien Vale ¿Y solo tenemos estos aldeanos? Veo que Sí Vamos otro agujero Que bueno Pues ahí está Vale Pues vamos a empezar aquí A hacer Locuras ¿Cómo se hacía la mesa El flechero? No Pues eso no es un aldeano Vale Vale Lo tenemos Aquí no hay nadie Tapamos Vale Vamos a Tapar aquí Estos agujeros Y vamos a empezar A hacer La mesa Del flechero Y a sacar Un montón De palos Y a hacer Locuras Eh Pa 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 Que iba a hacer Así La mesa Del flechero 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 ¿Dónde está? No está La del flechero Aquí tampoco No Vale ¿Cómo se hace La mesa Del flechero? Pues no lo sé A ver Dejadme buscar La mesa Del Flechero Vale Dos De flint Y Como si fuese Una mesa De cateo Y dos De flint Vale Vamos a buscar Grava Vamos a buscar Grava ¿Dónde hay grava? Por aquí Ahí escucho Un zombie Ojo Cuidado Vale Dos de grava A ver Que se me apaga El móvil Tenemos dos De grava Eh A ver Un momento Como está así Vale Dos de grava Vamos a empezar Aquí a picar Esta gravilla Hasta que salgan Eh Hasta que salgan Dos Dos de flint Vale Venga Ahí tenemos Una Venga Otra más Otra más Por favor Venga Va Se que quiere salir Venga Sal 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 Hombre No seas Tímido Ah No quiere salir Es que Te necesito Por favor Pues nada Ahí está Perfecto Vamos a hacernos La mesa Esta Escucho Escucho Zombies No me gusta Nada ¿Dónde está La mesa De crafteo? ¿Dónde has dejado La mesa De crafteo? Ahí está Vamos a coger Un poco más De madera Porque no No nos da Para hacernos El Este Eh A ver Espera Está emboteado Vamos a hacer Esto así Vamos a hacernos La mesa ¿Dónde Dejado La mesa Ah Está ahí Al fondo Vale Cogemos La mesa Y de la mesa Hacemos La mesa De flechero Y se la vamos A entregar Aquí a alguien ¿Quién quiere ser Flechero? Que levanta la mano A ver Para no Vale Vale ¿Quién quiere ser Flechero? Que levanta la mano ¿Tú? ¿Alguien? No, no Pasando de mí ¿Verdad? Perfecto No, está bien Está bien Eso Pues hago así Si alguien Quiere ser Flechero Ahí está Sí, ahí Más dos Más dos Alveanos Vamos a quitar Esto así Vale No me gusta No me gusta Lo que tradeas Vale Estos dos Este Este no Ya no Así Vale Dame la mesa Por favor Que la necesito ¿Vale? Palos No Necesito Que me traes Palos Exacto Este Este me da Vale Vamos a empezar Aquí a Hacer Esto Vale Necesito Un hacha Que la voy a conseguir De De aquí Vale Instalamos todo Y esto Van a ser Esmeraldas Para mí Vale Y vale Venga Vamos a jugar Super safe No me la voy a jugar Para nada Pero para nada Voy a estar Todo el día Tradeando Todo el día Todo el día A lo mejor Incluso dejo El directo Un momento Porque esto Va a tardar Bastante La verdad Vale Vamos por aquí Seguimos Talando Que es importante Palos Palos Me pongo El directo Aquí Para poder Leer Los comentarios Que no Se me apaga El móvil Un momento Vale Ya tengo El directo Aquí puesto Bien Alberto Torres Hola ¿Puedo jugar? No lo siento Alberto Este mundo Es de Es Solo Es de mundo Solo No es un servidor Lo siento Alberto A ver Necesitamos Palos Vamos a coger De aquí Palo Y palo Dame Dame Eh pero Tú no eras Tú dabas palos ¿Por qué? ¿Por qué se ha cambiado? No entiendo ¿Por qué se ha cambiado? Si usted daba palos Nada Pues nada Cambiar ¿Cambias? ¿Cambias? Por favor Sí, sí Cambia Sí, cambia Bueno Pues a ver con los otros Eh Efe 3 B Y Os hacemos esto Un poco más grande Vale Vale Y Vale Ahora Vosotros ¿Alguno de vosotros Quiere ser Flechero? Perfecto Usted No Pues usted no me da palos Yo Porque este tío Me ha cambiado El trabajo No entiendo A ver Cambiamos Dame esto Esto lo planteamos Por aquí Y Quiero Que Me dé palos Señor Tampoco da A ver Me dan palos Por favor Vale Vamos a esperar A que cambien de trabajo Y estos tíos Vale Este da palos Este da palos Lo sacamos Así ¿Y cómo ¿Cómo hago Para que se haga esto Directo? Vale Vale Eh ¿En serio? ¿En serio me ha empujado? ¿En serio te tenías que poner aquí? No había sitios A ver Aparta Aparta Que no puedo tradear con Con el señorito este Y el señor Aparta Aparta de aquí hombre Entra aquí Vale A ver Y vamos a dormir Que se está haciendo de noche Aquí Rápido 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 No podemos perder Ni una vida Ni un corazón Podemos perder Si lo perdemos No recuperamos Así que Y no podemos recuperar Hasta que vayamos al nether Así que otro problema Otro problema más Que se une No hay palos Ah no No hay más No hay más No hay más No hay más Vamos a talar un poco de árbol Por aquí Y recogemos Tronquitos Para hacer Palos Y con los palos Armas Así que vamos a hacer así Vamos a hacer una mesa de herrero A ver si estos se actualizan ya Y cambian de trabajo Vamos a hacer una mesa de herrero Que necesitamos Esto así Y madera Que no tenemos Pam Pam Pim Tenemos la mesa de herrero La vamos a colocar por aquí A ver si este señor coge el trabajo ¿Coge el trabajo? Señor No A ver Se lo voy a tener que poner al otro lado Le rompemos esto ¿Lo coges? No, no lo coge Y tú, palos A ver Ojo Me comentan por aquí que dicen que Estamos a un suscriptor De los 80 Bueno Hace una semana Éramos, no sé, 60 O así Hemos crecido como muy rápido, ¿no? Bueno, eso está bien Eso me gusta Y eso significa Que os gusta lo que hago Y eso me agrada A ver Vamos a ir por aquí, vamos a ver Señores ¿Alguien quiere ser herrero? O tú Vamos Dejadme ver A ver si puedo ver aquí los Los Tradeos Tradeos Almeanos 1.15 A ver Vale Este O este 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 Vale El herrero ¿Dónde está? Aquí Vale, este puede dar Hacha Voy a dar Hacha Ah, y no era este Este suelta Este suelta pico, ¿no? Sí Este suelta pico Vale, vamos a ver si Da un pico O da un hacha A ver Necesito un pico ¿Cambias? Sí Da un pico, da un pico, da un pico, da un pico Quiero un pico ¿Has cambiado? Sí Azada Y hacha Siempre vas a dar hacha No das pico No No, 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 no Quiero un pico ¿Cambias? Sí Pico Perfecto Hacha 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 Vale, dame esto 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 Y esto Actualizas Tres De hierro No, no, no Seguimos con las estas Vamos a picar Vamos a picar aquí árboles Y de los árboles sacamos aquí bastante cosas Vamos a sacarnos aquí el de hierro mejor Así vamos un poco rápido Vale 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 Hasta que se nos gaste el Hasta que se nos gaste el 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 Hacha Vale, vamos por aquí Vale, perfecto Esto por aquí Vamos a talar todos los árboles que encontremos Y así le sacamos todos los palos Es que ahora que lo pienso Siempre que pongo Hacerme Me pongo a hacer Una casa O intento hacer una casa Me muero No sé No sé Estaré 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 cazado ya O sea, el destino me dice No hagas más casas Hijo Porque Si no Te voy a estar aquí matando Todo el rato Vale, vamos a recoger Todos estos arbolitos Estos arbolitos Bonitos Para hacernos palitos Vale Esto por aquí Vale Otro más Vale, otro más por aquí Vale Seguimos A lo mejor Esta tarde Esta tarde me pongo a jugar al 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 Valorant Aunque yo Esos juegos que no Aún no soy No soy buena La verdad Este juego Me cuesta Aunque es He jugado al Valorant Y he jugado al CSGO Y me parece más fácil El Valorant La verdad El CSGO tiene Una mecánica de disparo Como muy Muy rara Y te tienes que acostumbrar La verdad Tienes que saberte Para dónde va el retroceso De las balas Y el Valorant también Pero es más menor No sé Me parece más fácil El Valorant Vale Vamos a picar Todos estos Arbolios Hasta que Hasta que se me acabe El hacha Y a ver Cuánta manera Podemos recoger Y esto Hacemos palos Después Y tradeamos Con el aldeano Que tenemos ahí El flechero Que nos da Esmeraldas Por Por paros Vale Vamos por aquí Perfecto Vale Dame esto Recordad que no puedo Hacerme Nada de daño Me hago Me quito Medio corazón Y eso Ya no Ya no me recupera más Hasta que No consiga Pociones Exacto Claro Pero las pociones No puedo hacerlas Hasta Irme al nether Que ahí es cuando Recojo la netherworld Y las cosas esas O me hago una manzana de oro Pero para el oro Tendré que bajar a la mina Y en la mina Hay peligro Entonces No puedo bajar a la mina Y no puedo hacerme Manzanas de oro A no ser que Me arriesguen Claro Eso siempre Vale Vamos por aquí Recogemos toda la madera Vale Se nos ha roto El hacha de hierro Vamos a hacernos Pero tenéis Estad recogiendo Toda la madera Si no Tiramos esto Hacemos palos Vale Vamos a volver Con los aldeanos Estos A ver si Eh Tú Ostras Se han vuelto los dos ¿Por qué? No Serías pillado Tú también En otro trabajo Tío En serio Hacía falta De verdad Eh Vamos A convertir Estos palos En esmeraldas Así que Hacemos así Pum 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 Ya no puedo más Ahora vamos a ver Este era el de los palos Vale ya no tengo más Vamos a seguir haciendo Más palos Más palos Hasta que Ya está El tío Medio Adasta Vale Seguimos Retiendo más palos Vamos a tirar Esto Y esto Y esto Y esto Y esto También Así podemos hacer más palos Vale Tiene que hacer Bastantes palos Estación de noche Y eso No me gusta Ahí está Perfecto Vamos a dormir Que es estación de noche ¿Cuántas esperan las tengo? Tengo 20 esmeraldas Con eso me da Para bastantes A ver Señores Obdening por favor Vale Tú Era este Vamos a hacernos Aquí Y va a ser Antes de arte Madre mía Mira donde está No 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 Fuera 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 Eh ¿Cómo recogemos eso? Muy fácil Así Pam 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 Venga Vale ¿Cuántos? Temos 14 Y vamos a hacer así Vale Ya no Ya no Ya no Dado más Eso tampoco Vale Pero tú La mesa de flechero ¿Dónde está? Aquí Este ha salido Se va a volver a meter ¿Verdad? Se va a volver a meter ¿Verdad? Digreción Vale ¿Vale? ¿Trabaja? ¿Trabaja? No quiere trabajar ¿Tú trabaja? Este no era carbón Este no era Palas Vamos a Vamos a Traer con este También Bueno es que no Tengo que saber Cual trabaja ¿Sabes? Creo que es el El que Acabo de El que me da Esmeraldas Por palas Palas Por esmeraldas Este tampoco Actualizado Y este tampoco Pero voy a tener que quitar La mesa esta Porque Veo que nadie quiere trabajar Me la pongo aquí Otra vez Actualízate hombre Voy a tener que matar A uno de estos Como así Actualizo esto Y como no trabajéis Un mato Por favor Trabajad 26 No Vamos a coger Mamadera Vamos a coger Mamadera Que no No me acuerdo De que De que no tenía Que hacerme daño Porque como me haga daño La liamos Vamos a recoger Más madera De por aquí Y así Hacemos todo esto Pues bonito Sin madera La verdad Que bonito No queda Pero Pero Lo que necesitamos Madera Vale Otro por aquí Vale Venga Está actualizado Uh Está actualizado Ah no Pero Es Es otro Pero vamos a ver Que mentiroso Dios Pero si me ponía Este que Daba palos Ah No me metas Por favor Está actualizado Y este Pues Igual Y podéis Trabajar Eh Tú 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 Vale Quito esto Ya está Quito esto Y Quiero Que Que Trabaje Que Quiero Que Que Quiero Que A ver Dale No te conviertas, ¿eh? No, me ha dado más caro ahora ¿Quién me lo da más caro? Pero que no quiero que trabajes Ahora trabajas tú solo ¡22! ¡22! Oye, 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 ¿qué timo es, eh? ¿Qué timo es este? ¿Pero qué timo es este? No, 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 me están timando, eh ¡22! ¡Venga, tú! Pide más, pide más, hombre, pide más Nah Esto es el último Lo siento No quiero tradear con Contigo Con timadores como tú Me voy Como si te pillo un zombie Aldeano, vaya, hasta luego Voy a hacer Tradeos con este tío Que por lo menos Vale No, picos Que no quiero picos Toma el H también Actualiza Ole Más, picos, más, picos, más, picos Perfecto ¿Tú actualizas ya? Nah, es este que se convierte A ver, tú Vamos a ver Que nadie coja más el trabajo, por favor Ahora vamos a hacer así Eh, tú Eh, vete Vete A ver Voy a empujarlo así Vete ¡No! No te caigas el tío Vale Que nadie se convierta Que nadie se convierta No te conviertas Vale Nadie se convierte Se me gusta Me agrada Me encanta Me ilusiono Trabaja, trabaja Trabaja, tío Por favor ¿Qué haces? ¿Qué me ha pegado? ¿Qué me ha pegado? Me ha pegado este ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? No No Ya voy a morir, tío Tío Ya voy a morir, tío De verdad Espérate Voy a alejar un poco Vale Quiero que trabajes Este Lo voy a matar No me quiero hacer ¿Por qué? ¿Por qué a mí, tío? ¿Por qué a mí, tío? Me cago en todo, tío ¿Por qué a mí, tío? ¿Por qué, tío? ¿Qué? Pero esto no era Esto no era hardcore Bueno Eh, pues nada Esto lo voy a dejar así Esto va a ser Una Una serie en stand-by Porque tengo que ver Cómo hacer esto para Tengo que ver Cómo hacer esto para Para hacer que Que cuando me muera Pues Se ponga en modo hardcore En modo espectador Y ya está Así que nada Eh Una gracia de hoy Hoy ha sido Pues El de ayer era El mejor directo del mundo Pues Hoy Ha sido El peor directo del mundo Así que Nada Lo dejo por aquí Espero que os suscribáis Que le deis a like Si os ha gustado Este directo Y nada Que me despido Venga Adiós Madre